siguiendo modesto y le digo bueno como que conocieran aquello para dónde hola hola amigos saluditos y bienvenidos miren que andamos vagando ahorita nos encontramos aquí en el cantón barabona de san pedro mazaguata amigos en el departamento de la paz cerca el aeropuerto ya les voy a presentar a la gente porque creo que están escuchando música y tengo que cortar el vídeo pero ya les voy a ir explicando ustedes que andamos haciendo para dónde vamos a quienes nos acompañan amigos vamos para el río jibo apúchica y eso veje gallo quiere que se ampara la sopa no te vayas a ir a la cacerol para pagar la de los bichos pues sí antes de navidad que es el reto los bichos siguen con la misma bulla del reto si yo me involucro bichos lo haríamos solamente para demostrar quién quiere más coyoludo pero al menos al menos yo le podría ir cuidando pues y le llevo bebida pero que se quiten la gana verdad no lo tengo por eso pero solamente por capricho de vida bueno usted me estaba diciendo que 200 dólares me dijo hagámoslo de hecho hombre no usted me dijo que 200 y nuestro nación pues démosle por si no los talegasos se la pican qué lisa ya imaginamos de esto y por por vicigilapa con las grandes y bolas de unas patas aunque cuando se meten a nadar así se le hacen no digamos una bicicleta pucha que lo del viento si no la vi venir allá no está haciendo viento sí cada vez que encuentro música lo voy poniendo pausa el vídeo usted es el papá de santiago y como se llama usted disculpe si con santiago ha visto los vídeos y medio allá allá vivo yo por allá por la zona del río jibo me dijo deberían ir a pescar un día yo como desde hace rato ando buscando nuevos destinos donde grabar pues yo un día le dije sabe que hagámoslo le dije a su familia de que voy a llegar tal día tales horas y estaba diciendo más por eso para que lo vean los vídeos y porque yo pasaba a la salud a nombre que tiene y no estamos en eso que lo íbamos si no viene y mi hermano lo llevó, pero es que llegué a la mañana y lo voy comiendo ya. Es que ella tiene 97 años. Sí, ya casi los 100. Fractura de cadera. Sí, menos mal que no fue en la canoche. Sí. Mire, por aquí cerca no hay una tienda. Veo que nosotros vamos arriba con la intención de hacer sopa, bichos. Y no nos hemos comprado ni tortillas, ni consomés, ni nada. Es que son las tías. Tortillas, ni consomés, nada. Quebraona, pues se sigue esta vereda que va a dar hasta el río Jibo. ¡Vamos! 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 Si no les gusta ver este recorrido, adelante en el video. Porque esta vez sí lo voy a mostrar. Es un lugar nuevo para nosotros y para muchos también que van a ver este video. Así que les voy a grabar una buena parte del recorrido. La idea básica es pescar. La idea básica es pescar. Ellos hablan de un pez que para nosotros es nuevo, le llaman ilumina. Entonces, se parece mucho a la pepesca. El clima sí nos está jugando en contra. Ya cuando estábamos acá empezó el viento. O sea, un poquito de mala suerte, ¿verdad? Esperamos que eso no nos vaya a hacer leña, pues la pesca. Vamos en bajada. O sea, que está fácil. Esto va a doler, pero en la subida. Desde acá se ve la zona costera, la línea del mar. Aunque no, fíjense. En este ángulo se ve para la zona como de zacate. Dicen que aquí cae chacalín y también cae camarón. Entonces, pues con un poco de suerte tal vez logramos ver algo. Venimos preparados para una sopa, pero no hay garantías de nada, pues. No hay garantías de nada. No hay garantías de nada. No hay garantías de nada. No se puede caminar que chivo es este pasaje bajo patino se ve bien chivo aquí va ay que pude es una pelea entre el cuajinais y el matasiete aquí nos recomienda andar tomado por lo que veo o de noche va bicho miren por tercera vez estoy haciendo esto porque la cámara me está fallando no me agarra el encendido no me agarra por ratos me falla también el grabar entonces este es el río jibo ya estamos acá bicho gracias a dios esto es en san pedro masaguat y por el cantón este varaona miren es bonito muy bonito pero tengo que decirlo es de muy difícil acceso el camino es una barranca enorme la que hay que bajar y pues es de tierra suelta yo ya tuve mis dos tres resbalones de los que gracias a dios me pude agarrar bien y pues es peligroso primero pues hay que andar el calzado correcto y segundo pues si pueden buscar otra bajada este más accesible mejor porque esta es peligrosa bicho en algunas partes tuvimos que agarrarnos del cerco y de los postes para poder descender entonces vamos a seguir bicho todavía nos faltan unos cincuenta metros de altura por llegar al río y este río no es peligroso no tiene pozas y remolinos porque miren el caudal de agua y miren el chorrito ahí tiene que ser profundo de canal ellos dicen de que las iluminas son como la pepezca pero allá donde está la gran marca son pequeños chimbolitos miren allá andan así como chimbolos mira como andan como se pega a la piedra era nada fácil de agarrar las aipas y con portales aquí vencabos y con portales aquí vencabos con portales de yute que se vaya digamos que se meta uno allá y la otra apunta aquí si la va pasando ah si tal vez con la atarrallita es modesto aquí le vamos a ver cuando se miran se van por otro lado ahí andan ahí andan pero no será la misma pepezca William no miren ahí vamos ajá la guabina ya la conocemos ah ya la voy a enfocar con el celular para que la vean vamos 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 vaya bicho les voy a mostrar algo que comen acá en jiboas esto se parece a la pepezca pero no es pepezca le llaman ilumina hay una manchita 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 que van llegando ¿Trampa? Vecina ahí tiene Hay una monta de agua Ah, tienen voladas para agarrar Sí, ellas suben Y aguitan un ladito y ellas van subiendo ¿Ven las iluminas? ¿Ven las iluminas? Sí Ahora se mira más claro Sí, se mira más claro No estorba, es... Ahí está Distorsionan esas espumas que llevan en el agua ¿Cuántas? Cuántas mascas llevan? ¿Vivos? mire se ha cambiado una duda qué está haciendo el chamaco ya con la vara pero aquí no hacen pesca con canastos que le llaman que amarran un canasto en una vara y que tal petate hacen ahí tienen tal petate me decían que han hecho como como trampas aquí yo le decía a los manos hay que caer en la trampa, pero no es eso, es un chorro que le ponen esta orilla es honda está pacho aquí, allá al fondo es una pia muy rica sí, igual que la pesca sí, mi rodilla derecha sufrió esa bajada llegó un punto que me falció como que rodilla de viejito me falció y es la para la pia es la para por ahí sí, sí, ahí andaba es la que compré acá al día ¿sí? a mi me preocupa que este modesto va a dejar sin pescados una buena piedra se va a llevar es que a las miguelas que hay aquí se pide la mera chorrera es la chorrera es la chorrera no te deja no te deja no te deja como esta fuera plateada y sin bolos no te deja no te deja no te deja no te deja es rala pero está caliente y que son estas ligosas ¿Qué son las ligosas? Las ligosas son de las mejores Fritos, las caritas, los toques No, no hay otra nada ¿Qué es esto? ¿Como la guabina o cómo? Como la guabina, es más Como una carna Hay que cruzarse En algunas partes se parece A algunas zonas del río Sumpur Está helada el agua No hay otra nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias